En la misma sesión pública ordinaria del 21 de marzo, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, recordó del actuar del Congreso en el asunto de la controversia constitucional, interpuesta por el Congreso del Estado, encabezado por el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política diputado José Carlos Ocaña Becerra, el 25 de marzo del año 2011, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera este órgano jurisdiccional quien decidiera sobre el caso de finanzas y la solicitud de información sobre los acreedores y deudores diversos del gobierno estatal. El objetivo de esa controversia que fue votada a favor por todos los diputados del Partido Revolucionario Institucional, tenía por objetivo impedir que el Ejecutivo tuviera que transparentar el ejercicio del gasto público, amordazando al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. En ese sentido, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, presentó el documento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocó dicha controversia constitucional, instruyendo al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para que entregue la información requerida por los ciudadanos, en relación al ejercicio presupuestal del Ejecutivo Estatal. Al respecto, el diputado del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, dijo en tribuna, Alarra de excusas absurdas, señor, no estaba bien, no somos ninguno de los ciudadanos. Y si ustedes están dispuestos, yo no, yo no, yo no, y van a ir desde donde no tardan, y salgan a decir, que el señor gobernador, para finales de este año, seguramente van a estar aquí, pidiendo a los miles de millones que no caldó que deben ser cien mil, para adaptar el juego que se dio con el tesoro del presidente de los robaderos en el libro. Y les hago este llamado, respetuosamente, compañeros del Estado de la Casa. Así como lo vemos hoy, con esta controversia, se comprueba que se hizo un cocinero que se da la voz de esta anuncia legal. También vendrá la elección del próximo presidente del libro. Y espero que este día nadie se enferme y todos estemos aquí, y le dejamos de manera responsable al que va a llevar el proceso electoral. Ya juntos, no pudo, o no pudo. Es su decisión. No es la decisión, es elegir al presidente que lleve con responsabilidad el próximo presidente. En cuanto, cerramos. Gracias. Por su parte, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, se sumó a la postura del panista y dijo desde la tribuna, el resolutivo es un revés al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado. A instantes superiores, y que el Estado de Tabasco siga pasando con este revolucionario hecho, el Congreso del Estado queda en evidencia, al no poner que de aquí, desde lo que antes era, el presidente que dirigía al Poder Ejecutivo y al Estado, una controversia que sabía que era un imán, sería y era improcedente. Hoy les decimos, compañeros, que el Partido de la Revolución Democrática se une a la propuesta y al posicionamiento del compañero Cáceres de la Nación Parlamentaria de la Nación Nacional, porque es una pena. Y creo que todos los que estamos aquí somos los del pueblo de Tabasco y tenemos una responsabilidad. No nada más un reputado, hoy. No nada más hay un reputado que pasa. Venimos aquí, puestos, por la gente que ha cambiado a nosotros y que no podemos dejarlo acá. Por eso hoy ponemos nuestra voz en alto y nuevamente decimos, hay que poner puestas, puestas caras al Estado, porque ellos son nuestras responsabilidades. La política. Ponen en evidencia la complicidad en el actuar de las autoridades y la bancada del PRI poniendo al Estado de Tabasco como el número uno en hacer el ridículo ante los ojos y oídos de todo el país.